... ... Largaron el premio Calash, sobre 1.100 metros. Salen agrupadas las competidores, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista al 9, estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7, la tercera colocación por el lado exterior de la pista, viene ganando terreno en 14, más atrás lo hace el 12, el 8 y el 13. Descontados los primeros metros de la prueba, domina el 9, con medio cuerpo de ventaja sobre el 14, la tercera colocación por el centro de la pista para el 12, cuarta por dentro lo viene haciendo el 7, más abierto se viene desempeñando el 8, más abierto viene ganando posiciones el 11. Las competidoras de la novena, carrera premio Calash, vuelcan el cojo a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende la delantera del 9, con medio cuerpo de ventaja sobre el 12, que va decididamente en busca en la puntera, que empareja y pasa a comandar. Desde el fondo viene cargando el 8, más abierto lo viene haciendo el 11. Últimos 200 metros de la prueba, la vanguardia el 12, con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 11, por dentro se viene quedando el 9, más atrás lo viene haciendo el 1 y el 8, desde el fondo viene cargando fuerte el 6. Últimos 50 metros de la prueba, corre con el triunfo asegurado el 12, con apreciable ventaja y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.